Cuando te pongo nervioso soy más tonto que pedirte una ensalada en el bocadín, soy un inútil. Cuando me pongo nervioso soy menos que el nivel, que el poeta en mujeres, hombres y viceversa, soy un canajauro. Cuando me pongo nervioso soy más inútil que el fax del Madrid, soy un caputo, así soy yo. Si oíste lo que te dije, verás que ese cobalde, no hace falta que yo te cuente ya lo piste. Y cuando los negros me entran, me vuelvo yo cantar, para cada abogado, calza de mi vida. Y a lo mismo también yo lo tengo, y en vez de colorado, con los negros yo me pongo grimarengo. Y en nuestro trabajo yo no pego ni un carajo, pero a cada cerdo le llega siempre su santo en mí. Porque yo tuve la mala vista de hacerme artificiero, y me dedico a quitar la bomba del mundo carnavalero. Y te recuerdo a la sultana que tiene fechos mortales, porque yo soy un artificiero y las uñas artificiales. Si llamas porque hay una bomba, mandamos a robos, pasos de niños que se jodan, pero robos para cosas motiles. Ojalá que sea mi niño y mi vida. Tú nunca has cambiado, por ti no pasan los años, yo creo que eres. Señor y un raro del carnaval. Y no te gusta el acabado, durando de artificiero. Y ya estoy algo de igual a la bomba del mundo carnavalero. A mí lo único que me gusta es dar con chica de triple. De mi cara no he pasado, bajo los negros y a gripe. Y ahora que soy artificiero, tengo que quitar la bomba del mundo entero. Yo que nunca he sido muy límite, ni valiente, ni sobrado, venga. Debe haber sido mi miro. Abro la bomba, rompo a sudar. Me tengo aláfaro, ya lo haré mañana. A la bomba del mundo, no va a temblar. No va a temblar, no va a temblar. A la bomba del mundo, no va a temblar. Ya me hay amarillo, tengo daltonismo. A la bomba del mundo, no va a temblar. Pero es un tranquilo, que te haremos disfrutar. Si se me cruzan los cabales, papá bachona. 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 Si se me cruzan los cabales. Al final del fútbol, íbamos a traer un artista bueno. Pero cuesta una pasta, aquí sí, un euro, estamos dos. Íbamos a traer aquí un piano, pero está la marruela. Llegué últimamente, bajadí mucho, bajadí mucho. Pero al mío, que se cambia el mojón. Que no lo bajó. También quisimos traer a los dos prenditas de gemelier. Que esa operación se quedó tocada, sí o qué. Y es que como se le da, eso del lenguaje un poquito mal. No sabían decirme lo que cobraba, cabullón. También quisimos traer con ese vestido del fin de año a la pedroche. Que no se iba por las nubes de dinero y de gote. Con forma de conjuntino en la lotería. Y con forma de caballito, a veces de gote. Atención compañía, una pregunta, ¿eh? Una pregunta. Tenemos un terrorista, un terrorista. Y a Fran Rivera, goleando con la niña, ¿eh? ¿Qué arte tiene para ser tan tonto, eh? Los dos con una bomba pega en el pez. Y solo podemos salvar a uno. ¿A cuál salvamos? Lo tengo claro, lo tengo claro. Acá responda a toda la gente, no tengo duda. Que es un demente, un sinvergüenza y un delincuente. Yo lo mandaba al mismo carajo. Así que salvo al terrorista, que por lo menos te da trabajo. Lo de la tierra, gole, pues la verdad que no tuvo gracia. Yo no pienso hacer sangre aunque le pusieran todos los dientes colorados. Dice que lo vio que la gafas quedaron destrozadas. Y cuando apresaban a aquel niñato, solo se oirían. Yo sé que estoy condenado. Esa hostia no es. Soy cabrero, ¿eh? A María no la comparsa. Le gustan siempre una cosa mala. Y se echó en la herida a punta clara. Sí o qué. Le gustaba mandoleña. Y le ha regalado de gente reja. Con parque le dio toda la cara. Entonces. Y luego de ese incidente. No ha habido forma de que Mariana no gobernara. Y no por falta de apoyo. O porque no le votara. Ejero ha eliminado porque en campaña. Segurante le aplaudió que toda la cara. ¡Atención compañía! ¡Aplaudid que vosotros podéis que no se figuran! ¡Aplaudid que vosotros podéis que no se figuran! ¡Atención compañía! ¡Una pregunta! Tenemos un terrorista, ¿eh? Un terrorista. Y al que decidió cambiar a la sultana. De banco sin detítulos en preliminar. ¿Vale? Que tuvimos todas las preliminarias tratando así. ¡Ya lo ve! Y ahora te aplaudo, ¿vale? Ahora ya lo cuento. ¡A los dos! ¡Aplaudid que ya lo tengo, eh! ¡Pero ahí se te dejase, eh! ¡Si le acompañara la cara ya! ¡Eso sería la hostia, eh! ¡Ole, menos que no me acompañe! ¡Ve a hacer ya! ¡Eh! ¡A los dos! ¡Anda el parco y al terrorista! ¡Los dos con una bomba! ¡Tengan el peso! ¡Sólo podemos armar uno! ¡Acuasa, nos vamos! ¡Lo tengo claro! ¡Lo tengo claro! ¡Voy a apagar este lo que es no tu saca! ¡No me mentes! ¡Y si me cuesta, yo me cuesta, yo me cuesta. Yo lo mandaba a cinco carajos. Así que salvo a este roviza, que por lo menos me da trabajo. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!